Sí, yo creo que en la primera parte hemos sido muy superiores y el resultado ha sido muy corto, creo que podríamos haber hecho 4 o 5 goles, no se han hecho, al final los dejan vivos y es que ellos son un equipazo y tienen jugadores, muchos de primera red y se nota, entonces ellos han apretado en esos 25 minutos cuando tú los puedes matar, no los matas. Pues esos 25 minutos que ellos han arreglado, pero ellos teniendo y nosotros también, no solo era ellos, lo que pasa es que te da la sensación de que te empujaban mucho, tú con el 2-0 parece que tienes algo que guardar cuando nunca hay nada que guardar, pero luego los últimos minutos creo que estábamos muy fuertes físicamente, las entradas de Telle, de Chupi, de Fran nos han dado mucha fuerza y nos han hecho terminar el partido con esa fuerza y ganar justamente, creo que el resultado ha sido totalmente justo, una pena que no la hayamos matado en la primera parte porque creo que no hubiesen tenido ese empujón de los primeros 25 minutos de la segunda parte. Les hubiésemos hecho mucho más daño, pero bueno, al final los rivales también juegan y son muy buenos. ¿Qué pena que este partido haya sido en que nosotros no jugábamos nada, porque hubiera sido muy bonito, los dos equipos peleando por ese periodo? Bueno, si nos jugamos, se lo he dicho a los jugadores antes de empezar, hay cosas mucho más importantes que jugar un playoff o ganar una liga como el año pasado, que es demostrar tu valía personal cada día y competir cada día, porque esto no acaba, acaba cuando cuelgan las botas los futbolistas o cuando un entrenador en este caso deja de entrenar. Pero esto no acaba, hay mucha gente siempre mirando y siempre hay que hacer las cosas muy bien y siempre hay que ser muy profesional y yo solo puedo felicitar a mis jugadores porque la profesionalidad que están demostrando está fuera de toda duda. Los admiro, me da mucha pena que estén a cuatro puntos de meterse en el playoff porque se merecían y todos lo sabemos jugar seguramente este playoff, pero bueno, como digo, esto siempre, hasta que tú cuelgas las botas o dejas de entrenar, es un punto y seguido. Así que un punto y seguido, disfrutar, disfrutar cada día y no darle más vueltas a las cosas. Te veo un punto emocionado, como no te he visto, habiendo tenido emociones muy fuertes durante este tiempo. Sí, pero sobre todo por ellos, porque hay muchos futbolistas que los conozco desde hace tiempo y les estoy viendo jugar a un nivel increíble y me da pena que este año no tengan esa recompensa deportiva, pero como les he dicho a ellos, punto y seguido. Da igual que este año tenga recompensas si tú no eres profesional y si no demuestras cada día lo buen futbolista que eres. Y hoy me encanta verlos en el campo, me encanta ver a mi equipo, me encanta cómo juegan, me encanta cómo entrenan, no puedo decir nada malo de ninguno, de los que están jugando, de los que no están jugando. Y eso es lo más bonito que te puede llevar y lo que se llama un entrenador siempre, cuando acaba una temporada, que es eso, nos queda un partido y seguro que el próximo día van a competir otra vez como animales. ¿Qué pensabas en esos momentos de la segunda parte y de cómo intentabas frenar? Bueno, en un principio lo hemos intentado frenar a través más del balón, con la entrada de saliendo Rive y quitando a Morcic, como tener mucha más posesión e intentarlo. Nos estaba costando, nos estaba ya el campo un poquito más pesado, un poquito lento, luego también no estábamos precisos, nos faltaba esa todavía una personalidad ya arrolladora de querer esos balones. Y cuando hemos visto que no hemos podido ya hemos metido a intentarlo dominar desde el aéreo, con Fran, con Chupi, con Telle y ahí lo hemos conseguido. Creo que en los últimos 10-15 minutos hemos estado muy bien, pero ha sido gracias a la entrada de Chupi, de Fran y de Telle, que nos han dado arriba el oxígeno que necesitamos y eso es lo que necesita un equipo. Esto no son 11 jugadores, necesitas a todos para ganar un partido y eso ha demostrado. Así que muy feliz por todos. ¿Era un juego en la Segoviana que habéis estudiado a lo largo de estos últimos 10? Sí, la Segoviana es un equipo que al final es verdad que a nivel defensivo ha sufrido y sufre por el estilo que tiene el juego, pero yo admiro a su entrenador, admiro la manera que tienen de jugar y me encanta ver partidos de fútbol como el que he visto hoy. Dos equipos que no se dejan nada, que solo piensan en atacar pero defendiendo bien y con orden y haciendo las cosas muy bien. Y a mí la Segoviana es uno de los equipos que más me gusta con diferencia de la categoría y ojalá y se meta porque creo que nunca pierden tiempo, siempre van a meter un gol, siempre son ofensivos y admiro el fútbol que hacen, me gusta mucho la Segoviana. ¿300 personas que se han desfrutado desde nuestra provincia para ver este partido? ¿No, la Segoviana con ese 2-5 de guía y el entrenador del Guadalajara con posibilidades al menos de puntuar? No, no, yo siempre al final un equipo que tiene tanta pegada y tanto gol como son ellos, que son el segundo equipo si no tengo no estoy mal de la categoría después del Atlético de Madrid que es otro nivel, pero ellos son el segundo equipo que más pegada tiene la categoría y lo ves cada vez que rematan, cada vez que llegan con la gente que llega al área. Pues increíble, me llama mucho la atención que se hayan desplazado 300 personas, hablan mucho de lo bien que evidentemente lo está haciendo la Segoviana y el club, pero también es increíble que hoy el Depor esté jugando un partido de segunda red y en teoría, en teoría no te juegan nada y hayan 1.931 personas en el campo, eso me pone la piel de gallina. Se acabó la temporada, ¿qué balance haces del equipo y también tú y ahora realmente? Bueno, yo creo que ha sido una temporada dura a nivel de emocional porque creo que hemos generado mucho, hemos hecho muy buen fútbol y nos ha faltado un poco de pegada en área rival, creo que si nos hubiese, hemos tenido esa pegada en área rival, fijaros, estamos a 4 puntos de playoff, creo que hubiésemos sido un equipo muy arrollador y nos ha faltado un poquito eso, pero todo lo demás es que no puede decir nada, creo que los futbolistas espectaculares y la afición espectacular y nada, espectacular. A una jornada del final de la Liga regular, las 5 primeras posiciones eran un poco las que hubiera pensado en el comienzo de la temporada, porque para nosotros y en Guadalajara era una de esas 5 posiciones. Sí, nosotros no lo hemos ocultado nunca y yo lo he dicho aquí y lo voy a repetir siempre que esté aquí, yo mientras esté aquí mi objetivo siempre va a ser ganar la Liga hasta que estemos en segunda división, el día que estemos en segunda división ya tendremos cuidado, pero hasta ese momento no voy a tener cuidado, voy a ser ambicioso y luego quedaremos donde queremos, pero creo que esa ambición es la que te hace grande y te hace poder conseguir más cosas que cuando eres menos ambicioso. Pues si este año no se está dando para esto, pues a mejorar y como os he dicho, es un punto y seguido, no sé si ha podido ser este año, el siguiente o el siguiente, no tengo ni idea, no lo puedo saber, pero lo que sé es que el objetivo, yo por lo menos siempre que voy a tener en la cabeza mientras esté aquí va a ser ganar la Liga. ¿Qué sentimientos tenías cuando podíamos dar esa última vuelta de honor al Pedro Escarri? Bueno, pues al final era el último partido en casa, la afición ha estado de 10 todo el año y yo quería agradecerles pues el compromiso que han tenido todo el año, el otro día fueron a Estepona, es que es increíble, entonces darles las gracias a todos y nunca tengo, me parece como hacerlo todos los días después de los partidos, un poco pesado, pero ostras, reconocerles y darles las gracias el último día que jugamos aquí en casa, me parecía que era mi deber hacerlo y por eso me he acercado a todos los aficionados y les he querido dar las gracias porque la verdad que ellos son muy importantes en que el Deporio y lo he dicho siempre, ellos son la clave de que el Deporio pueda llegar al fútbol profesional, son la clave fundamental. A ver que son momentos de interpretar todo, de leer entre líneas, lo tenemos que ver con un punto y seguido esa vuelta de honor. No, 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 no hay que interpretar nada, es lo que os he dicho, yo cuando acabe el año pues me sentaré con Néstor y nos miraremos a los ojos y ya está, lo quede repetido continuamente.